Buenos días a todos. Me llamo Carmelo y pertenezco a la comunidad de Regantes Montes Negros. Primero agradecer al Ayuntamiento de Vitoria por la amabilidad que ha tenido de invitarnos, tanto a la Fundación San Valero, quien ha podido estar aquí, como a la propia comunidad de Regantes. Mi intervención la voy a dividir en tres partes. Una parte os voy a enseñar de dónde venimos, que es importante, y quiénes somos, y después lo que hacemos. Y para finalizar, os voy a presentar. Nosotros tuvimos un proyecto Life, Life Power, que además fue premiado, bueno, este año se ha sido premiado en Europa, con el premio Best on the Best, al proyecto Life Power que fue comprendido entre el 2011 y el 2014. Bueno, estos son los monegros, si aún lo conocéis, pues voy a presentarlo. La comunidad de Regantes Montes Negros, constituida en 1994, lleva 14 años en continuo desarrollo. Está comprendida en el sector 4 de Monegros II y está declarada de interés nacional según el Real Decreto 37 barra 1985. Pertenece a la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón como comunidad de usuarios, pudiendo utilizar las aguas reservadas por ley. Monegros, un territorio duro y seco, con dificultades para el desarrollo, ha sufrido un gran éxodo de población, de sus habitantes hacia las ciudades. Este fenómeno se consiguió paralizar en 1975 con la llegada del agua. Sí, pues este es un pueblo especial porque agua nunca ha habido y hemos tenido que ir a buscarla por todos los sitios que nos han dejado. Yo, siendo chico, aljivez no había. Los aljiveces ya se hicieron por los años 50, se empezó a hacer aljivez, cuando ya empezaron a haber herramientas, tractores y cosas para traer gravade de sariñena y eso, entonces se hicieron aljiveces. Había pozos en casi todas las casas del pueblo, pero de agua mala, parecida a la de las balsas, que era mala, y con eso pues las mujeres regaban la calle, lavaban, pero se gastaba, la menos posible, que siempre se gastaba agua mala para el 80% de las cosas de la casa. Y te lavabas con agua mala muchas veces. O sea que si te tenías que lavar, que duchas no había ni todas esas cosas, pues te lavabas con agua salada, es una palabra. Y aún se vivió agua de balsa con los aljiveces. O sea que cuando llovía, pues se llenaba alguno como podía, con una cuba, que había cubas, y después ya hubo camiones que se dedicaban a traer, en fin, pero con una cuba que las caballerías hacíamos y traíamos el agua. Después de 80 años de espera, la ilusión desborda todas las previsiones. En 1994, con la constitución de la Comunidad de Regantes Montesnegros, se inicia un modelo ordenado de gestión del agua y de transformación de la actividad agrícola. Aquí los agricultores, la inmensa mayoría, en cuanto se supo que se iba a regar, acometimos todos al amoblamiento, a la puesta en riego de las parcelas porque se necesitaba imperiosamente regar, porque esto es un secano muy árido y, por desgracia, ese secano muy árido ha llevado a la despoblación, entre otras cosas, de esta zona. Cuando tuvimos ya la noticia de que íbamos a regar en breve plazo, todo el mundo ha cometido la puesta en riego de sus parcelas porque es la única forma, digamos, rentable para poder seguir viviendo aquí. Y el regadío es lo único que ha asentado un poquito de población. Quizás si hubiese llegado 20 o 30 años antes, todos estos municipios serían mucho más grandes. Se contabilizan 850 hectáreas existentes de regadío. En 1995 se instalan tres motobombas que permitieron transformar 2.200 hectáreas en regadío. Una vez finalizada la estación de bombeo, en 1997, se alcanzaron 3.151 hectáreas de regadío, con el 95% de amueblamiento en parcelas. Bueno, pues, ya he visto de dónde venimos, no sé qué os parecerá. Si no conocían los monegros, estos son los monegros nuestros, ¿no? Concretamente, vengo desde Bujalaloz, ¿no? Es un pueblo de la provincia de Zaragoza. Y ahora voy a presentar cómo nosotros nos organizamos, ¿no? Somos una corporación de derecho público muy similar a lo que sería un ayuntamiento, pero con otras atribuciones, aparte de lo que por ley estamos obligados. Para ello, pues, contamos con una Asamblea General, que es la soberana. Luego, una Junta de Gobierno, que emana de ahí una Junta de Gobierno, un jurado de riegos, que hemos jurado de riegos propios, para conflictos propios internos. Además, tengo que decir que tiene trabajo, o por lo menos tenía trabajo y ahora hemos intentado quitar el trabajo. A su vez, ambos organismos tienen su propio presidente, tanto el de la Junta de Gobierno, que a su vez es el de la Asamblea, y el de jurado de riegos. Y, al final, lo que hacemos es lo que nos mandan nuestros propios estatutos, que previamente nosotros hemos aprobado. Esto sería nuestra Constitución, ¿no?, por decirlo de alguna manera. El jurado de riegos es de hecho, que no de derecho, teniendo en cuenta que nosotros no tenemos leyes, y lo que juzgamos son los hechos que se producen internamente. Como he visto en el vídeo, nosotros hacemos una integración plena. La comunidad de regantes hace nuestra propia facturación, reparamos, mantenemos nuestra instalación, y con los medios propios son. Estamos dos trabajadores, hay 3.600 hectáreas, bueno, ahora hay una persona en la oficina, unas horas parciales, y con eso llevamos todo. Puntualmente hacemos alguna reparación y externalizamos solamente lo que es la maquinaria. Como se decía en el vídeo, nosotros pertenecemos al sistema de riegos del Alto Aragón. Esto es un mapa, para que os veáis aquí, esto sería la península ibérica, pues esto sería Aragón, y estas manchitas rojas dentro de Aragón sería lo que es el sistema de riegos del Alto Aragón. El sistema de riegos del Alto Aragón lo comprende en la actualidad 135.000 hectáreas, en un futuro se prevé que lleguen a las 160.000, 165.000 hectáreas, que ya se detrayeron, pues estas son obras que se detraen, como dice en el vídeo, ya no 80 años, sino 100 años ya. Este año hemos celebrado el centenario de la ley del 15, que se recogía que estas obras se tenían que haber concluido. Lo que inicialmente eran 350.000 hectáreas, han ido perdiendo por el camino, pues al final la sociedad evoluciona y las ideas van cambiando, y muchas de ellas se han convertido en zonas de protección de aves. Eso sería otra cosa. En el sector nuestro, para hagáis una idea, esto serían los Pirineos. Para llegar al lago, nosotros estamos aquí en la zona verde, que es la comunidad nuestra, con las 3.600 hectáreas, y nos nutrimos de dos ríos. La cuenca del Zinca, que está aquí con sus dos embalses, mediano y el grado, y la cuenca…, aquí los embalses están en la cuenca del río, ¿no? Y la cuenca del Gállego, que hay unos pequeños embalses aguas arriba, pero en derivación se traslada el agua hasta la Sotonera, ¿no? Y a su vez por aquí, pues baja los ríos, los canales…, este se llama Monegros, este sigue el de Zinca. Hay una zona donde se unen ambos canales que se llama el Abrazo de Tardienta, ¿no? Cuando el agua llegó al Abrazo de Tardienta es cuando nosotros los monegrinos, que seamos la parte de abajo, dijimos ya está más cerca, ¿no? Es importante esos temas. Esto era un sistema que inicialmente se iba a unir también la cuenca del Aragón. La cuenca del Aragón, lo que está ahí esa, algo de Navarra también, se rega ahí, esa cuenca, vendría…, la idea inicial era unir las tres cuencas y bajar las aguas a Monegros. Como digo, en la actualidad hay unas 40 comunidades regantes, lo que pasa es que se está pretendiendo unirse las comunidades, ser más comunidades más grandes, o sea, menos comunidades, pero más amplias, ¿no? Con el fin de poder, de alguna manera, pues, no sé, mejorar la gestión, ¿no? A nosotros, concretamente, nos falta esta zonita amarilla, que serían 6.100 hectáreas de futuro, que ya tenemos una parte importante transformada. Lo único que en el 2008 tenía que haber estado concluido, pues, no estará. El agua, una vez que habéis visto, pues, se distribuye ya en el mapa, pues, llega a nuestra comunidad de regantes. Para ello, nosotros contamos con…, es todo presión forzada, es con…, tenemos que elevar el agua, o bien a unas balsas de copa, o bien a la red, pero todo es con presión. Para ello, esto sería ya la instalación nuestras…, donde está la estación de bombeo. Bueno, y para ello contamos dos grupos, porque le llevamos dos alturas diferentes. Una sería cuatro bombas verticales de 900 caballos, son potentes potencias, 1.400 litros a 25 metros de columna de agua. Y la otra, hay tres bombas verticales, 700 caballos, 700 litros por segundo a 45 metros de columna de agua, ¿no? Esto tengo que decir que todo va en automático, obviamente, ¿no? Ahí creo que veáis un poquito, aquí para que veáis, o sea, cuando hablamos de regadío y lo que se ha ido perdiendo, no perdiendo, que al final se ganan las cosas, pero son manchas verdes que se generan en la tierra, ¿no? Entonces, toda esta zona de aquí, porque ya veis que esto es la zona de regadío, pero alrededor se crea…, es que hay todas zonas de protección de ave, ¿no? Esto viene a decir que una combinación, o sea, una buena planificación puede convivir ambos sistemas, la protección y también la agricultura, ¿no? En este caso nuestro tenemos tres balsas de…, tres balsas, una silla de captación, 200.000 metros cúbicos, estas dos se estallan en copa, una con 130, la otra con 50.000 metros cúbicos. En definitiva, tenemos una capacidad de 380.000 metros cúbicos. Digo, estos datos, pues luego, a la hora de gestionar los modelos de gestión que tenemos nosotros asimilados, pues son importantes, ¿no? Para alimentar esta estación de bombeo, pues ya veis, porque hay tanta potencia, pues inicialmente nosotros no teníamos línea eléctrica, era imposible, a pesar de que ahí está el ave y el ave consume una cantidad enorme, pero para los agricultores no había electricidad, ¿no? Entonces, se compraron grupos electrógenos, ¿no? Y por ello tenemos ambas cosas en estos momentos. Después, a raíz de unas negociaciones, pues ya se consiguió una línea eléctrica, la cual nos provee 2.010 kilovatios. No nos da más, no es porque la línea, sino dice que no hay más, y bueno, son cosas de las compañías. Mantenemos los siete grupos electrógenos, que tenemos una potencia de 3.100 kilovatios, y además, a través del light power, que luego os comentaré lo del light power, pues conseguimos 25 kilovatios de placas solares, que estarían en esta nave aquí arriba, en la cual tuvimos que adaptar la instalación. Gracias. Gracias. Gracias.